El malo de mi maquilón Mati que traga Que mueres tú quien me lo paga Que me echó a mi sin suerte Que me da la gente para que tú me sueltes Yo no tengo culpa de tu mala suerte Con mi vida es mucho más que suficiente ¡Bravo! Ahora voy a seguir con esto Que yo se lo dedico mi amor a todas esas Que le encanta estar criticando por atrás A todas esas que le encanta estar enamorando a Mario Ageno Y a todas esas mi amor que no tienen vida propia Yo hice esto que dice así Ya, ya, y ya, y ya ¡Hola! ¿Y cuál es el que soy yo? El trollatista que cuando habla mucho Yo no me odio Porque controla aquí Y en tu territorio Y maldita te llena todo de odio Porque yo fui esa perra La que se muestra a tu novio Me ha sido mi chocaron Porque si no hay otra pista Porque yo que me la dio Yo soy humilde Con paquetera Que yo no soy de na Y que el primo es buena Porque tomaflip chuta Yo pide a lo que le pena Porque tomaflip chuta Yo pide a lo que le pen Prima linda Prima te olla El bueno Prima linda Prima linda La vacaste Prima linda Prima te olla Va a seguir Prima linda Prima linda ¡Cuando especial! Momi y tíceme quién sabe ya tíceme 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 deja tu show deja tu drama la que te viene para pibe en hablando y yo ignorando pibe en venida y yo gozando que no me llega que quiere ser yo y ese es un problema que si estoy hecha que se voltó porque lo hago me pongo pa mi chulazo porque me hago mi cuadro y a mi nadie me lo dio tíceme 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 te llené tíceme tíceme no matarte ahí te llené me he leído tíceme te llené ¡Suscríbete y activa la campanita!